Hola amigos, nuevamente con ustedes aquí en el show de Los Huesitos, un programa de Telemedellín que hace para que usted conozca, aprenda y además disfrute hablando de salud, de prevención. Estamos con nuestro amigo Giorgi, aquí hablando de motor, imaginería motora. Giorgi, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muy bien. ¿Qué tal este tema? Muy bueno. ¿Cierto que sí? ¿Qué significa imaginería motora? Ya vamos a hablar de eso porque es una cosa... Aquí entre nos, pues... Es de imaginarse cosas, cosas que se pueden hacer. Ok. Son cosas no reales, pero que básicamente se construyen y mejoran el sistema, ya vamos a ver. Y tenemos un invitado, tenemos por aquí, que en el otro lado del charco otra vez se devolvió, le gustó mucho. Agustín Blanco, ¿cómo estás, hombre? ¿Cómo vas? Qué bien. Qué bueno. Vamos a hacer con Agustín, que es entrenador de triatlón. Cuando alguien se lesiona, explicar cómo la motor imagery o la ingeniería motora funciona. ¿Listo? Tú te acuestas y quédate relajado ahí, que vamos a explicar varias cosas. Giorgi. Señor. ¿Tú qué has escuchado de la ingeniería motora? ¿Qué he escuchado? ¿Qué he escuchado de eso? El priming. Priming. Ah, bueno. Escuchaba esa palabra. Esa es esa palabra, el priming. Ahorita, mira, recuerdas, porque va un poquito más adelante lo del priming, que es cebarse. Pero sí tiene algo que ver. Sí, claro. El priming es cebarse. Perfecto. Entonces, para que usted no se entienda, qué es el motor imagery, básicamente es imaginarse ejecución de movimientos para que tenga una representación a nivel cortical, a nivel central superior. Esa pérdida no sea mayor. En términos más prácticos, cuando alguien se lesiona, por ejemplo, si usted que acaba de tener una lesión ayer o esta semana, está en cama, usted podría imaginarse, si es un operario que le toca levantar objetos pesados, seguir imaginándose que lo está levantando. Entonces, alguien diría, pero vení, ¿cómo así que si yo me imagino, eso funciona? Pues sí, imagínese que el cerebro tiene la propiedad de mantener activas zonas corticales y que permanezca durante un buen tiempo. Y aún así, sin lesión, generar cambios neuroplásticos de readaptación a nivel cerebral para que esta persona que tenga una difusión producto de una lesión o aquel que quiere mejorar, mejore sus condiciones, tanto de fuerza, de velocidad, de resistencia, de algunas condiciones que tienen que ver con el movimiento. Entonces, Motor Imagery realmente no es tan nuevo, digamos que es relativamente nuevo. Jorge estuvo leyendo por ahí cosas. Jorge, usted estuvo leyendo por ahí. ¿Qué leíste, hombre? En 1992. ¿Qué leíste, hombre, muchacho? El señor Cole. ¿Qué? Ah, el señor Cole. Sí, señor Cole. Sí, claro, investigadores, sí, un estudio. Cuatro semanas de Imagini, ¿cómo se dice? Motor Imagery, o sea, haciendo imágenes a motora. Sí, señor. De la motora imaginándose cosas y que lograron encontrar ello. Recuperó el 22% de un dedo de la mano. O sea, la fuerza. Sí, señor. Oh, quiere decir que él solamente imaginándose. Cuatro semanas. Cuatro semanas que movía el dedo con unos ejercicios. Que lo separaba de la mano. Que lo separaba, que hacía este movimiento mejor el 22%. Sí, señor. Oh, wow. Google, mi amigo Google. Pero no, ese, pero por Google no, ese lo encuentras por PubMed, más por otros, por estudios, pues, que, porque Google es difícil encontrar. Ah, Jorge, la verdad, yo le leí un libro de los que usted tiene en la mesa. Ja, 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 ja. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de varios criterios para mejorar en pacientes que tengan lesiones. Vamos a ver ahorita con Agustín cómo representar cosas que no existen, pero que son reales para el cerebro. Existen varios criterios. Uno de ellos es, por ejemplo, para que me entiendas, la sensibilidad contralateral. Si yo tengo una afección, por ejemplo, del hombro izquierdo, entonces van a poner imágenes de diferentes zonas del cuerpo, donde la persona lo que va a hacer es visualizar esas imágenes, Jorge. Entonces, el paciente lo que va a hacer, por ejemplo, es ver un hombro izquierdo, un hombro derecho, cosas de ese tipo. Miremos acá, por ejemplo, la imagen, Jorge. Miremos, miremos. Miremos acá. Entonces, lo primero es, cerebro, imaginarse que está haciendo cosas. Eso es como ponemos el ejercicio. Entonces, en la sensibilidad, sensibilización contralateral es que si yo tengo una afección del hombro izquierdo, me muestran imágenes por un tiempo. Entonces, en esos tiempos lo que es el cerebro es coger esa información y hacer cambios de las neurofirmas para que realmente quede realmente esa información para el cerebro y mejorar el efecto del dolor. Muchos pacientes con dolor crónico se les trabaja con ese tipo de técnica. Motor imagery con lo que es la sensibilización contralateral. Es el primer criterio. Sí, señor. Otro criterio que se trabaja es el que vamos a hacer con Agustín, que es imaginarse cosas. Entonces, ponte de pies, por favor. Venga, hagamos una cosa aquí. Agustín, usted en su casa va a hacer lo siguiente. Vea lo que usted va a hacer en su casa. Va a coger, digamos que una libra de arroz. Que no tengo arroz, entonces fríjoles, garbanzos, lo que quiera. Y va a hacer este movimiento en su casa. Usted lo que va a hacer es flexionar y extender. Y después se queda con él acá. Y va a cerrar los ojos. Le doy tiempo pues para que vaya y lo coja. Vaya pues a la cocina y yo le doy el tiempo para que lo haga. Agustín, vamos a hacer esto. Usted va a coger esto acá. Lo que va a hacer es bajar y subir. Esto es un disquito de 2.5 libras, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer es bajar y subir. En esta posición. Va a cerrar los ojos. Listo, cierra los ojos. Usted en su casa, lo que tiene en su mano. Yo lo voy a hacer también, Jorge. Muy bien, Jordi. Usted también lo va a hacer. También lo voy a hacer. Se lo va a imaginar. Sí, señor. Usted ahí con eso se va a imaginar. Aquí son 2.5 libras y no que son 20 kilos. Sientes que tiene 20 kilos en este momento. Usted también lo va a sentir. Y usted me va a contar después, usted me va a escribir y me va a decir qué siente. Usted qué empieza a sentir. El cerebro empieza a sentir que no son 2.5. Ahora, yo no lo voy a condicionar. Pero cuando le digo no son 2.5, no que son 20 kilos, para el cerebro es una representación diferente. Que además es auditiva. Donde tiene que coger esa información y llevarla al cerebro y representar 2.5 a que son 20 kilos. Una cosa como que bien loca. Pero eso pasa. ¿Qué va sintiendo, Agustín? Es pesado. Que es pesado. Que es pesado. Ay, viene una cosa como muy extraña. Cuéstate, por favor. Usted lo hizo en su casa. Si no lo ha hecho, cuénteles. Ahora que llegue el esposo, la hija, el hermano. Vea, hicieron una cosa en Telemedellín, como muy extraña. Se llama inmanería motora. Y estamos imaginándonos cosas. Entonces, digamos y suponemos que con la imaginación, que es el segundo criterio de inmanería motora gradual, que fue lo que mostré ahorita, es que el paciente se va a imaginar que, por ejemplo, si es una persona que tiene que levantar la pierna en un movimiento, haciendo esto, en cualquier ejercicio, pero tiene una lesión de cadera. ¿Como qué? Una prótesis de cadera, la operaron y tiene una prótesis de cadera. O está en el hospital. Usted en ese momento está hospitalizado, que nos está viendo allá y está allá viendo y se pasó. Y encontró Telemedellín, el show de los huesitos, nos está viendo. Y está haciendo un trabajo de imaginarse cosas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Usted que está allá conectado conmigo, se va a imaginar que hace ese movimiento de levantar la pierna. Usted no puede mover nada porque tengo una cirugía y no puedo mover. Yo me voy a imaginar que lo estoy moviendo. Ciérrame los ojos y va a hacer el movimiento que te acabo de indicar durante 10 veces. ¿Te lo imaginas? 10 veces, subes y bajas la pierna. Subes y bajas la pierna. Simplemente estamos haciendo eso. Una representación cortical, mandando información al cerebro, generando nuevas neurofirmas de modulación del movimiento y si hay dolor, mucho más. Ahora, ya lo hizo. Resulta que usted dice, bueno, ya tengo esto. Lo he hecho durante dos o tres días. ¿Qué sigue? Ya le meto carga. Entonces, usted sabe imaginar que tienes resistencia. Y esa resistencia le genera cambios a nivel estructural y de ganancia a la movilidad de la fuerza. Simplemente con el concepto de imaginarse. No es muy loco pensar que imaginándose cosas, usted gane la movilidad y la fuerza. Pues, resulta que sí pasa. Y si pasa es porque la capacidad cortical entre imaginarse genera neuroplasticidad, que es esa posibilidad del cerebro de aprender y reprogramar cosas. Y una forma de hacerlo es imaginándoselo. Esto se dosifica, tiene unas ganancias en el tiempo, tiene una cronicidad y tiene además una respuesta neurofisiológica. Si el paciente es un deportista, como el caso de Agustín, y tiene una lesión de rodilla, y hay unos ejercicios que él va a visualizar, él podría tener lo siguiente, grabarse, grabarse, tener videos, y visualizar en su televisor cómo es el movimiento. Para el cerebro hay una representación muy parecida entre escuchar, ver y ejecutar. Si yo veo, para el cerebro es como si estuviera haciendo. Eso hace parte de las neuronas en espejo. Vamos a hacer un programa de neuronas en espejo, pero para que ustedes sepan, ahora le voy adelantando un poco, es que la empatía y la posibilidad de movimiento hace que cuando yo estoy haciendo esto en su casa, todo lo que yo hago y me muevo, tu cerebro también lo está haciendo. Entonces, yo podría tener, a partir de la imaginación, una creación de movimientos y de ganancias. Él en este momento se va a imaginar que está haciendo un trabajo de fortalecimiento de los brazos. Simplemente está acostado. No tiene que hacer movimientos de nada, simplemente imaginárselo. Es un criterio de imaginaría motora. Pero también podríamos trabajar lo que tiene que ver con realidad virtual. Poner unas gafas con realidad virtual y hacer movimientos. Para el cerebro los está ejecutando, así no los ejecute. Y podríamos mantener una pérdida menor si hago tipo de trabajo de ingeniería motora. Trabajos que se hacen en rehabilitación y adaptación físico-deportiva. Si tú eres una persona que tiene dolor lumbar y simplemente lo que va a pensar es que me da oler la zona lumbar, te va a doler. O sea, que la imaginaría motora también serviría para crear dolor. O sea, que hemos hablado de crear dolor a partir de las amenazas. Y aquí estamos, lo que estamos haciendo es quitar amenazas. Hacemos una relación de algo que se llama los SIN y los DIMS. Los DIMS es como danger en mí, como peligro en mí. Y los DIMS es como safety, lo pongo así como salud en mí o prevención en mí. Si yo pienso más en positivo que en lo negativo, lo negativo genera más amenazas. Aquí lo que estamos haciendo es potencializar a partir de la imaginación y crear nuevos patrones de plasticidad neural para que esa condición genere ganancia y se mejora. O sea, los estudios lo demuestran. Si usted quiere saber de esto, pues simplemente es... Ah, bueno, harto es una posibilidad, ¿cierto? Una pregunta. Pero los estudios, dime. Si yo quiero ir a un taller de los que usted dicta, ¿yo qué aprendo? Tú aprendes de adaptación física, aprendes de neuromecánica, aprendes de biomecánica. Y aprendes, o al menos se te dan ingredientes o elementos para que tú puedas interpretar el movimiento, no desde la propia estructura. Mira que aquí hemos hablado mucho desde el cerebro, mucho desde el cerebro, más que propiamente la estructura, como que voy a tocar aquí, ta, 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 no. Hablemos desde allá, desde el cerebro. Y hacemos trabajo desde allá. Vamos a hacer un programa con las gafas. Vamos a traer las gafas para que ve el televidente y que ve acá. Y que él se imagine que está pasando eso y realmente lo va a ver. Y eso genera cambio en el cerebro. Ya te puedes sentar, Agustín. Qué bien, Jorge. Jorge, y consulten en Artros. Que consulten en Artros. Sé que es un programa un poquito así como medio raro hablar de manería motora, que eso le genera ganancias, pero vas a aprender mucho más. Yo sé que cada vez que nos conectemos aquí con este programa de Chau de los Huesitos, usted le va a gustar cada vez más. Amigos, hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.